Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Based Gaming. Estamos, como siempre, en Marvel Snap, nuestro juego favorito de cartas, y hoy os traigo un mazo loquísimo de cosecha propia, que, bueno, lo he titulado Cost Reduction porque lo que hace es reducir costes fundamentalmente. Es un mazo muy relacionado con costes, aunque tiene una segunda temática muy interesante, que es la de descarte y reanimación, aunque, bueno, es algo secundario, como digo. El caso es que tratas de reducir costes, como digo, una de las estrellas del mazo, lógicamente, Sabu, que a pesar del nerfeo que le hicieron, como dije en su momento, esta carta sigue siendo buenísima, solo que la han cambiado. Más que un nerfeo, yo la consideraba casi un rework, con un pequeño nerfeito, pero, vamos, básicamente un rework. Las cartas de coste 4 cuestan lo menos, es un 2-2, es una carta muy útil y que nos fuerza a llevar en este mazo varias cartas de coste 4 que ahora comentaremos. La otra reducción de costes que tenemos potente en este mazo es Sera, 5-4, otra carta que también fue nerfeada en su momento, y que reduce el coste de todas las cartas de nuestra mano en 1, con un mínimo de 1, por supuesto, siempre hay ciertos requisitos, ciertos topes, digamos, en Marvel's Snap cuando hablamos de costes para arriba y para abajo, como que no se puede bajar de coste 6, que no se puede bajar de coste 1, etc., etc., y es algo bastante habitual. Bien, entonces, tenemos esas dos cartas fundamentalmente para reducir costes, pero adicionalmente tenemos a She-Hulk, que por el mero hecho de ahorrar energía durante un turno, va a costar menos al turno siguiente, así que tiene bastante relación con reducción de costes, al igual que Sunspot, la carta estrella de reducciones de costes. Cuanta más energía te sobra, mejor es She-Hulk y mejor es Sunspot, que irá creciendo una carta de coste 1 que puede acabar la partida con 7 u 8 de poder muy fácilmente, donde también entra en juego, por supuesto, lógicamente, de Infinite, que no te deja jugar cartas el turno anterior si quieres jugarlo en este turno. La carta de coste 6, normalmente jugada en el turno 6, pero nunca se sabe porque hoy en día hay tantas waves por ahí circulando y además tenemos ubicaciones que dan energía extra que nunca se sabe cuándo vas a poder poner un Infinite en mesa. Bien, lo demás. Hablemos de las cartas de coste 4 importantes. Coste 4 importante tenemos a Jubilee, que nos trae cualquier carta del mazo directamente al juego, muy útil llevando Infinaud o llevando Seahulk en el mazo, lógicamente, o incluso un Sabu o una Sera, también son buenas cartas que pueden entrar en juego, así que hay que aprovecharlas. Y además, bueno, ya digo, la reducción de coste de Sabu, pues ayuda bastante a esta carta. Hay muchas ubicaciones que dicen destruya la carta que juegas aquí, ¿vale? Pues destruye la Jubilee, pero no la carta que pone Jubilee, así que funciona muy bien. Ghost Rider, para reanimar cartas descartadas previamente. ¿Qué es lo que pasa? Llevamos a algo de temática de descarte que ahora comentaremos. Entonces, con Ghost Rider, pues si has descartado un Infinite, lo reanimas. O una Seahulk o cualquier otra carta que pueda ser útil. Shang-Chi, carta de coste 4, súper útil. Destruye cartas de fuerza 9 o más que tenga el rival, todas las que tenga en esa ubicación. Es una gozada jugar esta carta. Curiosamente, hace unas semanas os traje un vídeo con los win rates de esta carta y a pesar de ser una de las cartas más jugadas del juego, tiene uno de los win rates más bajos del juego. Es un poco irónico, pero yo creo que la carta es buena y merece la pena, sobre todo un mazo que lleva a Sabu para reducir el coste del Shang-Chi. Y por último, en el coste 4, Encantres, una carta brutal. En el metajuego actual se cargan muchísimas cartas de efectos continuos. Por ejemplo, Morbius, por ejemplo, Devil Dinosaur, cartas que se juegan ahora mismo hasta la sociedad y que son auténticas win conditions que destruyes completamente con Encantres. Hay docenas de ejemplos que podemos encontrar de efectos continuos que rompes. Cuidadito, porque tú tienes dos cartas con efectos continuos. No te las chafes. No te chafes tu Sabu, que es efecto continuo. No te chafes tu Sera, que es efecto continuo. Bien. Y luego, para terminar el mazo, os quería comentar las cartas de descarte. Damos dos cartas que pueden ser de descarte, como son Lady Sheep, que te descarta la carta más cara de la mano. Por tanto, vas a apuntar casi siempre a She-Hulk o a The Infinite. Es aleatorio, no lo sabes. Bueno, si tienes las dos en mano, quiero decir, siempre es la más cara. Y si tienes dos empatadas a mayor coste, pues aleatorio. Y Moon Knight, que directamente es una carta latera de la mano. Lo bueno de Moon Knight es que también fuerza al rival a descartar una carta. Y eso, yo que sé, puede ser crucial, puede ser muy importante y bastante útil. Bien. Por último, una copia de Storm para quitar ubicaciones molestas. Hay ubicaciones que nos pueden fastidiar bastante. Y con Storm, pues te las cargas. Entonces, por eso le damos Storm. Pero esta quizás sea el hueco más versátil o más variable. Si no os gusta Storm, podéis cambiarla por cualquier otra carta que creáis que pueda encajar más. Seguramente, alguna otra carta de coste 4. Alguna otra carta de reducciones de costes o alguna otra carta de descarte, pues podría tener sentido en este mazo. Así que bueno, os dejo el mazo aquí encima de mi cabezota. Os dejo el mazo también en el listado, debajo del vídeo, en la descripción. Para que podáis copiarlo y exportarlo aquí a Marvel Snap. Simplemente clicando aquí y dándole a pegar. Si habéis copiado el texto. Y ahora, pues vamos a jugarlo en unas partiditas a ver qué tal nos va. Bueno, vamos con la primera partida. Primera ubicación. Bueno, las cartas aquí no se revelarán hasta el final de la partida. No tenemos una mano demasiado buena. Pero bueno, al menos podemos decir que con Lady Shift nos podemos descartar este Infinite Out. Y luego, si acaso, pues reanimarlo con Ghost Rider. Iremos viendo. Tenemos por aquí, si solo tienes una carta aquí, obtiene más 5 de poder. Es una buena ubicación para colocar un Sunspot que se haga muy grande. Y quizás el Infinite Out merezca la pena guardarlo en mano y jugarlo en el sexto turno. De modo que no juguemos nada en el quinto. Vale, vemos que el rival está jugando un mazo de destrucción, claramente. Así que no me preocupa demasiado. Mira, uff, tenemos también a Ghost Rider. Venga, va, pues nada. Entonces vamos a hacer Lady Shift. Aquí a la derecha para que se descarte. Para que se descarte ese Infinite Out. Y el siguiente turno hacemos Ghost Rider en la izquierda. Para que reanime a Infinite Out al final de la partida. Dejaremos. Lastimosamente, nos ha destruido. Nos ha destruido la carta que hemos jugado ahí. Esa ubicación que es aleatorio. A él también se ha destruido, pero le importa menos porque su mazo es de destrucción. Y bueno, Sanchi puede estar bastante bien. ¿Qué hacemos? Pillamos por sopes a nuestro oponente. Con el Ghost Rider al final del turno, que no se lo va a esperar, que vamos a sumar ahí 23 de golpe. Yo diría que sí. Seguramente el rival juegue Death. Entonces con Death, con Sanchi, pues podamos también pillar un poquito por sorpresa. Otra opción, si no, podría ser ahora. No robaríamos nada porque esta Storm pierde, pierde ahí. No tendría sentido jugar a Storm ahí. Sanchi guardarlo. Venga, vamos a pillar por sorpresa. Vamos a robar la ubicación izquierda con ese Ghost Rider. Que el rival nos esperará, supongo. Y el rival aquí juega cartas, pero porque las va a destruir a continuación. Nos quitan la Sera del top. Ahí viene Killmonger. ¡Ay! No me esperaba ese Killmonger. Que nos rompe Sunspot. Y entonces ahora tenemos que ver cómo resolvemos esta situación tan complicada, tan delicada. Por una pena que este Sanchi no llegue a cargar ese Killmonger, que solo tiene 8 de fuerza. También que el rival tenga la iniciativa. Nos va a venir bien. Y nosotros, bueno, podríamos pillar un poco, por sorpresa, yo creo, al oponente. Vamos a hacer simplemente... No, es que aquí vamos a recuperar... La izquierda está ganada con ese infinito. La cuestión es cómo ganamos nosotros lo demás que hay, ¿no? Posiblemente... El rival dejé una sola carta en el centro. De modo que ese Killmonger... Vaya, una aero. No me la esperaba, pero mira, al menos mis cartas no van a ser destruidas. Nos descartamos el Sanchi, que podría haber sido útil. Y ahí va Sabo. A ver que nos robamos. Nos robamos a She-Hulk, que es justo lo que estaba esperando. She-Hulk nos da la victoria. Yo creo que ganamos. Voy a snapear, porque el centro lo ganamos con She-Hulk, que va a sumar 15. La izquierda la ganamos con Infinite. Y la derecha la perdemos, claramente. Salvo sorpresa. Vamos a ver qué es lo que hace el rival al final, que podría darnos la vuelta... No sé qué podría jugar que le pudiese servir. Porque fijaos que tiene la mesa prácticamente vacía de cartas. Yo creo que lo mejor que va a tener va a ser una Death. Y no sé si puede jugarlo. No sé cuántas cartas ha llegado a destruir. Bueno, sí, sí. Ha destruido con lo del Winter Soldier antes. Sí, sí. El Deathlock. El Killmonger, que ha roto cositas. Ahí va su Death, que sabía que tenía una Death. Death y Demon. Pero yo sumo más amigo en la izquierda, que no te la esperabas. Me encanta este mazo. Lo variado que es. Descartes, reducciones de costes, disrupción. Como que lo tiene todo, ¿no? Entonces, me encanta. Buena primera partida, buena primera partida. Vamos a ver qué tal la siguiente. Bueno, vamos con la segunda partida. Primera ubicación. Si solo tienes una carta aquí, obtiene más 5 de poder. Una ubicación que nos viene bastante bien, porque tenemos cartas muy poderosas. Y encima, con un más 5, pues mejor todavía. Y bueno, nuestra mano no me dice mucho de momento. A ver si vamos algo de coste 1 o coste 2. Mira, un 0 nos sirve. Consigue una copia de una carta de la mano de tu oponente. Ya sabemos que el rival lleva 0. Lleva un mazo de 0. Esa la llevará Red Skull, llevará Tiffoid Mary y cosas de ese estilo. Bien, la cuestión. Me interesa jugar 0. La verdad es que no mucho, ¿eh? No mucho. Pero bueno, vamos a jugar por el que digan, ¿vale? Por aprovechar la energía que tenemos. Y quitaremos el poder a Storm, que tampoco es tan importante. Seguramente en esta partida, viendo las ubicaciones que llevamos hasta el momento reveladas. Tercera y última ubicación, añade un monstruo con 9 de poder aquí para cada jugador. Bien, no nos importa perder la habilidad de Storm. La verdad es que no es lo más rara que nos podría pasar. Así que vamos a jugarla. Ya tenemos 5 en el centro. Y siguiente turno. Esta Jubilee. El problema es que Jubilee, fijaos lo que nos queda en el mazo. Nos quedan 6 cartas. Podéis verlo aquí encima de mi cabeza. Tenemos en mano las cartas más importantes que nos gustaría poner con Jubilee. Así que es lo que menos me gusta. ¡Eh! Y un Cosmo. Cosmo elimina los efectos al revelarse. Y esta es al revelarse. Así que no nos sirve. Lo que quería decir con Jubilee es que Jubilee no es muy buena jugada ahora mismo. El rival snapea, va a tope. Y además que en la derecha no podemos jugar prácticamente nada que sea relevante. Vamos a hacer. El rival snapea, ¿eh? Es que eso es lo que más me preocupa. Que el rival ha snapeado sin miedo. Jubilee al centro es muy arriesgado. Vamos a hacer simplemente encanters para sumar 4 de poder en el lado derecho sin más. Y vemos que hacemos el siguiente turno. Vale, una Shuri que va a duplicar el poder de la siguiente carta que juegue nuestro oponente. Y quinto turno. Podemos no jugar nada ahora para el siguiente turno hacer She-Hulk más de Infinite, que no es mal turno para nosotros. Y es lo que yo creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Seguramente She-Hulk... Bueno, a ver. Es que la siguiente carta que el rival va a jugar con Shuri va a tener el doble de poder. Vamos a saber qué ubicación el rival nos va a ganar seguro. Y luego el siguiente turno, pues nosotros tomamos la decisión de ganar la izquierda con Infinite, Auto, con She-Hulk, dependiendo de lo que haga él ahora. Estamos a la espera, ¿no? Yo he pensado mucho en el turno anterior. Ahora es el rival el que está pensando mucho. Porque este momento es clave, ¿vale? Va a jugar una carta gigante. Pero un Red Skull, por ejemplo, de poder, 30. 15 por 2, 30. Pero claro, no sabe si yo juego Shang-Chi o si en base a lo que él haga yo voy a hacer otra cosa que le perjudique el siguiente turno. Hay un Cosmo ya aquí en la derecha que también a él seguramente le perjudique un poquito, ¿no? Se le acaba el tiempo, ¿eh? Se le acaba el tiempo y no toma la decisión. Uala, tres cartas. Por eso pensaba tanto. ¿Vale? Cero duplica su poder, Titania en la izquierda, Killmonger rompiendo su propia Titania. No entiendo qué ha hecho aquí el oponente. Yo creo que se le ha acabado el tiempo y se le ha ido la olla. Vamos a jugar. Claro, no nos da para las dos. Ah, esto cuesta 6, esto cuesta 1. Chao más las cuentas. Vale, entonces... Bueno, posiblemente la mejor opción sea She-Hulk en la izquierda. Y voy a sumar. Lo suficiente para ganar el centro con 6, ¿vale? Con uno más que el rival. Y también sumamos un par de puntitos más aquí en la derecha. Vamos a ver si ganamos esta partida porque va a estar muy ajustada. ¡Oh, el rival se rindió! Pero yo no sé si que ha hecho en el turno anterior, si es que se ha equivocado. O tenía una death en mano y por eso se ha destruido cartas a sí mismo con este Killmonger. Pero ha sido muy extraño. Así que no sé, no sé. Vamos a jugar otra partida porque esta casi ni la podemos contar. Bueno, vamos a ver esta tercera partida que empieza con carta de coste 1 en nuestra mano. Una mano bastante interesante. Cuando tienes un sunspot en un mazo de este estilo lo vas a aprovechar un montón. Así que comenzamos con él. No tenemos continuidad de segundo turno. Ese sabu tan importante. Pero bueno, no pasa nada. Porque si no jugamos nada, sunspot sigue creciendo. Y cuando juegas una carta aquí añade una copia a la mano de tu oponente. Por tanto, aquí no nos interesa jugar muchas cartas. Especialmente, mira, nos hemos topdequeado el sabu. Vamos a jugarlo aquí a la izquierda también. Por lo que pueda salir ahí a la derecha que nunca se sabe. Y después hay algo que te perjudique. Y carta de coste 4. Únicamente tenemos a Sanchi. Pero bueno, ya robaremos más cartas de coste 4. La que tenemos es interesante. Sobre todo al final. Para el turno final. Vamos a tener un último turno muy bueno con Sera. Vamos a hacer, hay que hacer Sera. Quinto turno. Y Sanchi en el último turno acompañado de más cositas. El rival está pensando. Yo creo que está... Vale, a ver, juega algo en el centro. Y nos juega un Ebon y Mao que nos da en nuestra mano. Que nosotros vamos a jugar sí o sí, claro. Y en primero ya en esta ubicación obtiene una carta de coste 6 y la transforma en 0. No me interesa mucho esa ubicación. Posiblemente con Storm nos merezca la pena chaparla. ¿Sabéis qué? Creo que meter 7 más en la izquierda y no jugar nada más este turno y cargarnos esa ubicación con Storm más adelante puede ser... Bueno, yo creo que el lado izquierdo aquí ya tenemos 10, 15 de poder casi garantizados, ¿no? Vale, este Electro nos indica que el rival está jugando el típico mazo de rampeo que se está jugando muchísimo últimamente, ¿no? Bien, entonces... Voy a intentar llenar el lado derecho. No me importa demasiado, yo creo. Pero nosotros podemos pelearlo, ¿eh? Y podemos ganarlo fácilmente. Vamos a meter de momento una She-Hulk ahí en la derecha. Ahí viene un Sandman, ¿veis? El típico mazo de rampeo con Sandman que os voy a traer en el vídeo de mañana, probablemente. Y aquí podría no jugar nada para que esto siga creciendo y el último turno hacer simplemente Infinite Out aquí en la derecha. Aunque también es bastante probable lo que os estaba comentando. De que es posible... Claro, espérate. Serán no es buena en esta partida. No hacemos nada. No hacemos nada porque la izquierda se gana sola y la derecha la vamos a ganar con el Infinite Out que vamos a poner aquí. O aquí, en la derecha o en el centro. El rival puede jugar solamente una carta por turno. Entonces, pues, sabemos un poco de qué va a ir el tema, ¿no? Y al final no ha hecho falta Storm en el lado derecho. A ver, Sandman a nosotros no nos perjudica demasiado, ¿vale? Porque nuestro mazo también tiende a jugar una carta por turno. Sandman es que destroza a muchos tipos de mazos. A los mazos de Sera. A ver, a ver. Nosotros llegamos a Sera y podemos hacer últimos turnos muy buenos. De hecho, era mi idea iniciar jugar a Sera y hacer un sexto turno muy fuerte. Pero he visto que tampoco va a ser necesario. Bien, como digo, la izquierda está ganada. Tenemos... ¡Ay, qué lástima! Bueno, sí, podemos hacer Lady Sif y Ghost Rider. No, no podemos hacer Lady Sif y Ghost Rider porque realmente podemos pagar un hechizo, efectivamente. Una carta. Entonces, ponemos 20 aquí. Ponemos 20 aquí. Yo creo que es más inteligente poner 20 en el lado derecho y ganar los seguros. Esperemos que el rival no lleve Sanchi porque si lleva Sanchi nos gana la partida. Yo creo que no lleva. Total, perderíamos dos cubos. Así que no es el fin del mundo. Capitana Marvel que no va a ser suficiente en absoluto para esta partida. Y al final nos la llevamos contra el mazo de rampeo que, como digo, es precisamente el que estaba pensando traer mañana. Así que spoiler de lo que viene mañana. Bueno, venga, va, juguemos una cuarta y última partida con una mano inicial bastante lenta. Sigue siendo bastante lenta. Pero tenemos a She-Hulk, tenemos Lady Sif. Con Lady Sif nos descartamos a She-Hulk y la reanimamos con Ghost Rider que, bueno, pues no está mal. Además, turno 3, turno 4. Como que va un poco de la mano. Segunda ubicación. Después de este turno, coloco aquí una carta de la mano de cada jugador. Bueno, pues sorprendeme. A ver qué es lo que cae ahí. Espero que no caiga Storm o Sanchi. Cualquiera de las otras, bueno, ninguna de las 3 de la izquierda. Cualquiera de las 3, vale, bien. Nos ha caído ahí Lady Sif. Se descarta She-Hulk, perfecto. Y ahora podemos hacer, por ejemplo, Ghost Rider o Jubilee un poco en función de lo que nos apetezca, ¿no? Las cartas aquí no se rebran hasta el final de la partida. Bueno, si estamos todavía en el turno 3, tenemos 3 de energía, no podemos jugar. Me he acelerado con Ghost Rider o Jubilee, no podemos jugarlos este turno. Y el rival es Napea tan pronto. Muy pronto para Snapear. Vamos a hacer Sunspot aquí en la izquierda. Así lo protegemos de un hipotético Killmonger o algo por el estilo. Y nos sube de coste Sanchi, que no parece que vaya a ser una carta muy buena en esta partida. Vale, con Ghost Rider, que podemos esconder este Ghost Rider. De hecho, seguramente merezca la pena esconder ese Ghost Rider aquí. Nos vamos a reanimar al final de la partida a She-Hulk. Así que tenemos 13 ya en esta ubicación de la derecha. Lo hago ahora en lugar de Jubilee este turno, porque imaginad que me robo ahora a Infinite Out. Entonces el quinto turno no juego nada. Pero si no me robo a Infinite Out, hacemos Jubilee, que será un tercio de probabilidades de darnos a Infinite Out el siguiente turno. Vale, Mungerl por su parte, con lo cual sube a 6 cartas en mano. Nos robamos a Sabu. Podríamos hacer Storm más Sabu. Podríamos hacer Sera este turno. Pero creo que habiendo 3 cartas en el mazo, jugárnosla a Jubilee. La cuestión es dónde, ¿no? Es a Jubilee. Jubilee en la derecha es un poquito peor, porque ya tenemos 13 de poder en la derecha. Y en la izquierda tampoco está mal, pero no es que sea la bomba, ¿no? Sera no es ninguna tontería. Vamos a hacer Jubilee en la izquierda y a ver qué sale. Nos trae a... Encantres. Será otra de las cartas que quedaban todavía en el mazo. Quitamos el efecto continuo de armor, que no es muy importante, la verdad. Y la cosa está... Uf. Muy delicada, porque como podéis ver, pues no hemos tenido mucha sorpresa robando. Tenemos la iniciativa, o sea que este Sanchi no vale absolutamente para nada. Podemos meter presión con 3 de poder por aquí. De este Moon Knight, descartamos las cartas de forma tonta para subir hasta 12. Podemos meter Sabu aquí para sumar al menos un poquito más que el rival. Y la derecha, a ver, perdemos 4 cubos si perdemos esta partida, que es muy probable que la perdemos. Fijaos que está 100% empatada. Bueno, no, porque el lado derecho lo tenemos ganado, eso seguro, o casi seguro, ¿no? Tenemos 13 en la derecha. El rival juega 4 cartas, un turnazo final de esos espectaculares. Le descartamos un Scorpion. Y nos ponemos por delante, no. Perdemos la izquierda, no. Perdemos el centro. Ganamos la derecha, supongo, al menos, espero. Así que nada, bien jugado por parte del rival que nos ha pegado una pequeña palicilla en esta partida. Bueno, aquí termina el vídeo. El mazo me gusta mucho, creo que es muy divertido, muy bonito. Como digo, creación mía. A ver, no lo he inventado de cero, pero me he inspirado en ciertas cosillas, ciertas ideas que he visto por ahí. Y le he hecho mis modificaciones. Y os he traído este listado. Creo que bastante único y ciertamente competitivo. Así que dadle una oportunidad. Espero que el vídeo nos haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.